Quiero vivir el resto de mi vida contigo, amada mía, hacer lo que tú quieras, hacer lo que yo diga. Viajar rumbo a los sueños, querernos sin medida, buscar el horizonte, olvidar las heridas. Romper las ataduras que quieren amarrarnos, volar nosotros solos, cual si fuéramos pájaros. Volver cuando nos falta, llorar si es necesario, y unirnos eslabones, la historia del pasado. Cuando vayamos por el mundo, busquemos lo perdido, y el tiempo que nos quede. Y vivir lo bien vivido que todos tienen ahora, y el tiempo necesario para empezar de nuevo, para seguir jugando. Encontran las raíces, para dejar cimientos, del ayer que perdimos, por ser indiferentes. Amándonos muy juntos, todos lograremos, si nadie nos pone tramas, si nadie pone frenos. Vayamos por el mundo, busquemos lo perdido, y el tiempo que nos quede, vivir lo bien vivido. Quiero vivir el resto de mi vida contigo, amada mía. Hacer lo que tú quieras, hacer lo que yo diga, uniendo nuestros sueños, uniendo nuestras vidas, buscar felicidad, buscar una nueva vida.